Nuestros antepasados estuvieron en peligro de extinción. Según un estudio genético en el año 2009, hace 1.2 millones de años la humanidad estaba formada mayoritariamente por Homo sapiens, el Homo ergaster y el Homo erectus. Sin embargo, las cosas no iban demasiado bien para estas especies, pues la población no superaba un intervalo de entre 18.000 y 26.000 individuos. Este número arroja la certeza que nuestros antepasados estuvieron en peligro de extinción total. Después, por factores favorables que aún es una incógnita para los científicos desde el punto de vista reproductivo, estos individuos se multiplicaron y como resultado, se produjo una recuperación y explosión en la tasa de reproducción. Hace 150.000 años el gran enfriamiento. Hace cerca de 150.000 años el mundo cambió, la temperatura disminuyó durante el invierno y también en verano. Los glaciares se extendieron al mismo tiempo que hábitats completos fueron destruidos. Esta etapa se le conoce también como el periodo glacial o la última edad de hielo. En África, las poblaciones humanas se dividieron, quizá esto ocurrió intencionalmente cuando ciertos grupos fueron desplazados ante la disminución de la tierra habitable porque el espacio iba reduciéndose. De cualquier manera, la población humana sufrió grandes bajas. Algunos científicos creen que la población reproductiva se redujo a menos de 5.000 individuos. Hace 70.000 años, la catástrofe de Toba. El supervolcán situado en el lago Toba hizo erupción. Localmente, la erupción creó un cráter que posteriormente se convirtió en el lago Toba. Globalmente, arrojó tanta ceniza y escombro al aire que, según algunos cálculos, pudo haber atenuado la luz del sol durante seis años. Cuando esto ocurrió, los humanos ya se encontraban en una situación adversa, pues padecían el clima seco y frío y ahora, encima de años de invierno, se extendía en la atmósfera a un gas nocivo. Algunos expertos estiman que la población llegó a reducirse a menos de 10.000 individuos. Como puedes ver, nuestra especie estuvo a punto de ser aniquilada y extinguirse totalmente, pero gracias a la perseverancia y resistencia de nuestros antepasados, que pudieron sortear estos difíciles momentos y como consecuencia llegar a ser lo que somos hoy en día. Suscríbete.